Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, y soy yo, Yuruga Reyes, y venimos con Happy World. Un juego muy famoso entre la comunidad youtuber y en general, del cual... Sigo corriendo, mira, mira, rástate, papá Noel, vaya. Ah, que seguimos pa'lante y todo, que hay un poco... un pobre duendecillo que sigue corriendo, pero corre, corre. Mira, que está que hay con las patas, tí, ese no corre más, que porquería, papá, no me parece que está dandole por culo el trineo y todo. Un juego muy conocido por la comunidad y bla, 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 y todo eso. Que la verdad es que es muy divertido, el otro día me puse a jugarlo un rato, y digo, mira, voy a jugarlo, y digo, hostia, pues normal que la gente haga hacer y cosas de esas, porque el juego, la verdad... Es que... ¡Ey! Dulce Navidad, que la verdad es que es un juego que está chulo, porque eso, que entretenido y divertido, además, para el navegador y gratis y todo, hacen que... ¡Vaya! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, próspero año nuevo, felicidad! ¡Venga, venga, sin duendecillo ni nada! ¡Tira pa'lante! ¡Venga, venga, ahí da por la cabeza, la polla y todo, papá, y todo! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga, venga,, venga, venga, ¡venga, venga, 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 venga! ¡Ah, venga, 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 venga! ¡Ah, ya! ¡Esto entra desde ahí todo! ¡Ellos niños que hasta me cae los niños y todo! ¡Uy! ¡Adiós! que sigue corriendo y todo, venga vámonos, iré pegando calabacito, este es el baile de la gamba, el baile de la gamba, venga venga, a donde llega, llegará el león, al agua pato, venga que te llevo, que se me descoñe y todo, venga que te llevo, que te llevo, vámonos, vámonos que te llevo de bicicleta por el pueblo, la 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 la, oh, aquí entró la nuca, hijo de puta, pero el niño que también la han nuca, le han puesto un culo en pompa y todo, madre mía. y el tío está nervioso, que sí, que quiero droga, dame droga, que estoy muy nervioso, coño, venga, tápala ya, echarla, el vagabundo este es el vagabundo del juego, igual que salía el del cura ese, venga vámonos al mágico mundo de las drogas, Mirad qué vi diga de duendecito eh, y pone un duendecito, ésta, el aceta no haya ido pa'lante y todo. Uy, que me voy a comer. Uy, el payaso. Uy, el payaso. ¿Dónde estamos ahora? El niño sigue vivo. Estamos todos ilesos. ¿Este quién es? No vamos a buscar algún ácido. No te preocupes. Nosotros nos vamos. Ay, que no quiero morir aquí. No te preocupes. No te preocupes. Ay, espérate. ¡Ay, el niño! ¡Que he perdido el niño! ¡Que he perdido el niño! Ahí te lo dejo. Ya está. Que te cuides. ¡No vemos los bares! ¿Dónde hay tormenta y todo? ¿Y haces quién es? ¿La niña de este ring o qué? Hostia, que me ha matado. Uy, hija de puta. Y el perro ahí y todo. Comiéndome los miembros. A ver si me dejan pasar. Venga, venga, venga. Ole, triple cierre lateral. Vaya, ya has corrido mucho pa'lante. Creo que me ha matado. Uy, que estamos vivos y todo. Sin casco ni nada. Creo que tengo un brazo menos. No tengas miedo. Esta casa puede ser como la de Vir... venga vamos, vámonos, uy, 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 venga, y el niño, dónde está el niño, el niño de puta madre hostia, que se me ha tirado con el cuello, para qué habré hecho la vuelta, nunca le he girado con la cabeza ay, el niño que me lo llevo de paseo vamos a ver si no me arrebientan las ruedas otra vez hola ahí, eh ay, niño, conduce tú por mí, conduce tú por mí, que podemos seguir, que podemos seguir hola ahí, sin brazos y sin niño y nada, ahora qué pasa anda, para atrás y todo, madre mía, para atrás, ¿cómo? madre mía, le voy a conducir la mente, prácticamente entre los dos, bueno, aunque el niño no tiene cabeza será, será porque todavía tengo una mano en el manillar uy, el viso ese venga, vámonos, poquito a poquito, al final llegaremos, eh uy, 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 dios mío a ver qué pasa, yeti área hostia, el tío está allá de espada y todo, eh hijo de puta, este huevo está lopísimo y es para hacer la tubería del mar y todo uy madre mía, menos más que escuchaba, eh, eso, eh, que he visto algo raro, digo, algo va a pasar eso es lo que es el futuro, eh, oh, dios mío y un gol ha tirado ahí también en plan roca de Diana Young no, 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 corre, corre, corre ya habremos llegado al final no, no puedes correr más corre a algo no uy, 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 venga, no pasa nada, levántate yo sé que te puede uy, que no pasa nada hijo mío, te has salvado por lo menos ole, triple vuelta atrás, ya mira, me voy a montar un visillo y azalea y todo uy, stop, stop venga, vámonos de fiesta vamos a ir, estamos de fiesta, de todos los días ne 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 ostia illo illo que dice? que me ha dejado la rueda plancheta y todo Por culo en pompa y todo, ¿eh? Esto sí que es futuro, ya está. Madre mía. Me metí de poco me voy a cargar niño, pero vamos a ver. Yo no he tenido suerte ni nada, ¿eh? El niño se ha perdido por el camino, ¿eh? Yo no sé nada. ¡Ay, el niño que lo ha perdido y todo! Y el nota que quiere quedar con una rueda. ¡Yepa, vieja! Madre mía, ¿qué viene, qué viene, qué viene? ¡Uy, qué miedo! Allá voy a salvarte. ¿Dónde está mi niño? ¡Corre, corre, que te aplasta el gordo ese! Madre mía, ahí está, tío, para que estás cagando y todo, ¿eh? No, no pasa nada, ¡ay, corre para atrás! ¡Ay, corre para atrás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, amiga! ¡Coge! ¡Ahhh! ¡Pues vamo Whatthey! ¡Que vamo' ¡O스�inging! ¡Que estaba ketito detrás! ¿Yo Chief! El ritmo pero... El ritmo que no pará, ¿eh? No importa. Tengo un brazo todavía, herman. Seguí, ya. No pasa nada, eh Aunque tenga el cuello... Anda, ya está Ay, ya está el pobre Ay, recordadme Como un héroe Y el brazo me ha quedado en gancho y todo No pasa nada El gordo agua llana, eh Uy, la hormiguita que viene No, no, no Mira, mira Hemos llegado lejos aquí, eh ¿Qué está bueno? ¿Este es cierto que es? Uy Anda un miniboss y todo, eh Madre mía, cada vez los picos más grandes A ver, a ver, tú como mejor que uno parece repartir por ahí Y todo Que venga al tope, al tope Eh Oh, dejemos de matar aquí el monstruo de este A ver, esperadte a ver si consigo... Que lo que sé Estoy pegando cabezazo en el suelo y todo Oh, tómame, tómame, querido Yija Algo se me ha caído, eh No sé lo que es Tengo la polla o algo Muerto, eh A ver, es por qué Quería el monstruo de este que no hacéis nada Ni hacéis llamar nada y nada Con tu puta madre ya Chupad las que rozos Hasta la próxima, chavales Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres Adiós